¿Qué pasa si el médico se equivocó de pastilla? A fondo con esto, va a tener que estar un poquitito más controlado. Usted está solo ahí, ¿no es cierto? Con el perro. Sí. ¿Hay más gente ahí? ¿Hay más gente viva en ese lugar? No, hay espíritus, hay sombras que vienen hacia mí todas las noches y me cuentan historias. El otro día soñé con mi vecino, soñé que lo mataba. ¿Con el vecino el del perro? Sí. Una pesadilla tuve. Una pesadilla. Hermosa pesadilla. Es terrible. Bueno, eso no puede suceder. No puede suceder que un sueño a usted lo altere para saber lo que va a ser al día siguiente. Porque yo estoy trabajando muy duro para que esto salga adelante. Así... Ahí está. Estamos de vuelta. Sí, no sé qué pasó. Algún espíritu. Algún espíritu. No, yo lo estaba diciendo, que para yo poder accionar más fácilmente, a mí me sirve que usted me cuente todo lo que me está mintiendo, y más. Toda la verdad que usted tenga me la tiene que... Yo me guío por lo que usted me dice. Si usted en algo me está ocultando, me está mintiendo, para mí es mucho más complicado después. Bueno, entonces... ¿Usted me está tratando de mentiroso a mí? No, jamás. No, es mi cliente. ¿Usted me está tratando de mentiroso a mí? No, 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 no. Quizá... Quizá cosas se le pasen o se olvida de algo. Simplemente eso. No, por supuesto. Usted vino confió en mí. ¿Cómo lo voy a tratar de mentiroso? Ah, está bien. ¿Me entiende? Sí, sí. Ah, hablando de eso, el lunes me tenía que hacer la transferencia, no me llegó nada. Así que estaría bueno que así podemos avanzar un poquitito más rápido. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Lo que pasa... Eso, es como entre paréntesis. Estoy teniendo problemas con la vista. No veo bien. Ah, está teniendo problemas de... Claro. No veo los... Puede ser por la... Debe ser por la misma mezcla que está haciendo con el alcohol y las pastillas. Sí, bueno. Voy a hablar con el psiquiatra de vuelta para que revise un poquitito y que le anote ahí, que le deje bien en claro que es con agua la medicación. Para que sea con agua. Pero yo puedo seguir tomando alcohol, ¿puedo seguir tomando alcohol? Tendríamos que evitarlo por un tiempo. Tendríamos que tratar de evitarlo por un tiempo. ¿A usted se lo complica demasiado? Primero me sacan a tu cana. Ahora me quieren sacar el alcohol. ¿Qué más me quieren sacar? No, es terrible. ¿Qué más me quieren sacar? No, es terrible. No, es terrible lo que está... No, yo me pongo en su lugar y es tremendo. Lo que pasa es que... Ya, ahí está. Sí, sí, es tremendo. Bueno, saque, saque todo. Saque todo afuera. Como la primavera. Ahí está. Que no se quede nada adentro porque eso se hace una pelota y explota, ¿eh? En algún momento. Como decía Rafael Atarrá, explota, explota, explota. Explota mi corazón. Explota, explota, explota. Ya, igual. Exactamente igual. Bueno, y... Entonces, bueno. Y en definitiva... Vamos a tratar de... ¿En qué avanzamos? Va a tener que quedar muy claro eso porque si no se me va a complicar mucho la causa. No voy a poder avanzar demasiado en esa situación, ¿me entiendes? Yo estoy poniendo mi prestigio en esta causa. Usted vio mi currículum. Sabe que no pierdo. Yo no pierdo. No. ¿Entiendes? Este no va a ser la decepción, justamente. Entonces, usted sea sincero. Como hasta ahora, me parece perfecto lo que me contó. Ahora, yo le voy a aconsejar que el tema del alcohol hay que buscarle la vuelta porque si no eso le va a seguir haciendo daño. Y no podemos avanzar. Se va a trabar todo el tiempo esta causa. ¿Me entiendes? Yo sé que le sacaron al perro. Que ahora le queremos sacar el alcohol. Pero esto es como pensar en un futuro. ¿Me entiendes? 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 Gracias por ver el video.